Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Amigos antes de empezar el video como todos bien saben en este canal no se ha estado realizando sorteos Sin embargo por cada 5 mil reproducciones que tenga cada video que suba en menos de 24 horas Se estará sorteando 100 diamantes así que compartan el video y dejen su número de en los comentarios Amigos el día de hoy acaba de llegar lo que sería el evento de la recarga katana La cual estará disponible desde el día de hoy 16 hasta el día 20 de septiembre Así que pues rápidamente nos vamos a dirigir a lo que sería pues este evento de la recarga de la katana Para ver pues cuáles serían los premios que estaríamos obteniendo Y bueno pues amigos por aquí estamos en lo que sería pues el evento de la recarga katana En la cual pues aquí nos mencionan que por recargar un diamante estarías recibiendo lo que sería pues este fondo vigilantes energéticos Y también estarías recibiendo lo que sería pues este avatar del zorro espiritual Por otro lado pues si llegas a recargar lo que sería pues 300 diamantes Pues estarías recibiendo este skin de la tabla zorro sacerdocio Ahora por otro lado si llegas a recargar lo que sería pues 500 diamantes Estarías recibiendo la katana vigilantes energéticos Cabe resaltar que pues ahora mismo amigos en la página pagosestor.com Se está realizando lo que sería pues por tu primer recarga estarías recibiendo lo que sería pues el doble de diamantes Lo cual pues quiere decir que si recargas una recarga de 500 diamantes Estarías recibiendo 1000 diamantes Y bueno este evento de recarga que está en la página pagosestor Estaría disponible hasta el día 17 de este mes de septiembre Así que pues para las personas que aún no han podido recargar en esa página pues pueden hacerlo aún Ya que pues este evento de recarga del doble de diamantes estará disponible hasta el día 17 Cabe resaltar que pues este evento de recarga de la katana estará disponible hasta lo que sería hasta el día 20 de septiembre Para que pues ustedes puedan realizar esta recarga Ahora por otro lado pues como todos bien saben pues yo no he estado activo aquí en el canal Y pues hace unos días salió lo que sería la tienda misteriosa Así que pues la vamos a revisar rápidamente Que por cierto pues como pueden ver pues todavía yo no he probado mi suerte Así que vamos a darle en probar la suerte Y pues lo vamos a detener rápidamente por aquí Y pues me acaba de tocar lo que sería pues el 80% de descuento No sé a ustedes cuántos le habrá podido tocar Pero pues vamos a ingresar a esta pues tienda misteriosa Que pues como pueden ver pues tiene un nuevo aspecto A diferencia de las tiendas misteriosas anteriores que pues habían estado llegando aquí al juego Ahora para poder obtener lo que sería pues este skin masculina Que por cierto se llama resistencia callejera hombre Pues tendría que obtenerlo con 299 diamantes Ahora para poder desbloquear esto pues tengo que hacer una compra de 150 diamantes Pero pues por el momento a ver vamos a comprar lo que sería pues estos tiques De la look royal de la casa de papel Que por cierto pues hasta el momento pues no he podido obtenerlo Pero pues vamos a comprar lo que sería pues estos tiques Le damos al máximo pero pues como yo tengo solo 90 diamantes Voy a gastar aquí 90 diamantes Y pues acabamos de obtener lo que serían pues esos tiques Ahora me faltaría lo que sería 60 diamantes para poder comprar esta skin Y bueno pues el día de hoy yo estaré recargando lo que sería pues en la página pagos store Para que me estén dando lo que sería pues el doble de diamantes Así que pues rápidamente nos vamos a dirigir a la look royal Para poder girar pues con esos tiques rojos que acabamos de obtener Y bueno como pueden ver pues tengo 9 tiques rojos Así que pues le voy a dar en girar ¡Suscríbete al canal! Y bueno pues amigos como acaban de ver pues no me tocó nada bueno que digan Bueno me tocó lo que sería pues esta máscara campeón peso completo Y también lo que sería pues esta chaqueta se podría decir O chaleco Me tocó esos dos Y pues todavía no he podido obtener lo que sería pues este skin Pero pues en el transcurso del día estaré realizando mi recarga en la página pagos store Que por cierto pues como ya les había mencionado Este evento del doble de recarga pues estará disponible hasta lo que sería hasta el día 17 de septiembre Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!